¡Rojo! ¡Viva! Saben, yo voy a estar nombrando los globos y ustedes van a estar saltando el que no logre saltar cuando yo diga va a ir saliendo y el último en quedar va a ser el ganador. Hay cinco participantes así que ¡vivo pues! ¡Comenzamos! ¡Azul! ¡Azul! ¡Eeeh! ¡Verde! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Vivo ahí pues! ¡Eeeh! ¡Una, una última oportunidad pues! ¡Cállate! ¡Ay sí! ¡Rojo! ¡Eeeh! Arturito, claro que quedó afuera! ¡Rojo! ¡Eeeh! ¡Primero, primero! ¡Verde! ¡Eso! ¡Eeeh! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rojo! ¡No! ¡No! ¡Azul! ¡Saltaron bien, saltaron! ¡Se vale, se vale! ¡Bueno, pues! ¡Verde! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Verde! ¡Azul! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Jejeje! ¡Má bueno! rojo verde, verde rojo verde azul, verde rojo primero la Andy, Johnny y tu rompo bueno pues, rojo verde, rojo verde rojo, verde azul verde, perdón rojo se perdió perdió la Andy verde rojo verde rojo verde, azul azul verde rojo verde rojo 20 baros para Michael Jackson no está el billetillo no está el billetillo 20 baros 20 baros ¿qué? a ver pues otra participación o no quiere vaya pues por 30 baros esta vez por 30 baros 30 baros el ganador azul verde rojo azul verde 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 atrás tres té a ver va f es que ustedes mismos pusieron la regla verde rojo verde rojo verde rojo verde rojo verde azul azul verde azul verde azul verde azul verde rojo verde 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 rojo verde 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 que la gente se nos enojaron los participantes verde verde azul verde rojo verde azul verde rojo verde rojo verde azul verde azul